¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este pequeño video repaso de lo que son las estructuras y funciones de las plantas. Vamos a hablar de células y tejidos y de órganos. Vamos a intentar ser muy breves como tal. Simplemente es un video repaso para que nos queden claras ciertas características. Entonces, para poder empezar a hablar de este tema, pues hay que hablar de precisamente que en las plantas podemos reconocer lo que son órganos y tejidos. Órganos son muy fáciles de identificar. Son estas estructuras especializadas como son precisamente el tallo, las hojas, las raíces, aunque podemos encontrar algunos otros aspectos como precisamente el fruto, como pueden ser las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los tejidos pues están constituidos de células como tal, fuertemente relacionadas con funciones en específico, ¿no? Donde tenemos tejidos meristemáticos o embrunarios que se encargan precisamente del desarrollo de la planta y tejidos definitivos adultos que se encargan del funcionamiento, el sostén y la forma como tal, ¿no? Estos tejidos van a dar precisamente origen a lo que son los órganos vegetales. Entonces, bueno, empecemos con los tejidos meristemáticos. Aquí es muy simple entender los tejidos meristemáticos porque se encargan del desarrollo, ¿no? Tenemos la cuestión de los tejidos o meristemos apical y los laterales. ¿Qué funciones tienen estos tejidos? Pues simplemente el tejido meristemático apical tiene la función de dictar el crecimiento de las plantas hacia arriba, mientras que lateral, como lo dice su nombre, hacia lo ancho. Entonces, ¿qué quiere decir? El meristemo apical permite que la planta alcance su altura como tal, está precisamente, se encuentra en las puntitas de la plantita y eso genera que la planta, pues, su raíz crece hacia abajo y, obviamente, también su tallito. Mientras que lateral, pues, se encuentra en los lados y permite que el tallo se ensanche y en algunos casos, pues, hasta formar precisamente estructuras como el tronco de los árboles, ¿no? Entonces, son meristemáticos que son jóvenes, por así decirlo, y van diferenciándose y van formando tejidos diferentes, ¿no? O tejidos más especializados. Después tenemos algo que se llama sistema dérmico. El sistema dérmico se encarga de la protección de las plantas y está constituido precisamente por la epidermis y la peridermis, así como nosotros, la piel. ¿Sale? ¿Qué función tiene el sistema dérmico? Pues, protegían, como lo habíamos comenzado. ¿Y cuál es la principal característica de estos dos tejidos? Pues, que la epidermis está constituido por células vivas, mientras que la peridermis por células muertas. Ambos producen esta cuestión protectora. Como tal, hay plantas que tienen una epidermis mucho más gruesa, como son las cortezas de los árboles, por ejemplo, que precisamente evita que ciertas enfermedades o parásitos lleguen a poderlas, este, que penetrar. Y la epidermis está constituyendo células vivas y cuando las células de la epidermis se mueren, se convierten en células de la peridermis, ¿no? Entonces, se guarda esta relación bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, la epidermis, pues, está constituyendo células vivas que van a dar origen a la peridermis cuando estas, pues, mueran, ¿no? Y también la epidermis se pueden producir algunas sustancias y se pueden almacenar algunas sustancias también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí esa otra función. Y dentro del sistema dérmico podemos encontrar algunas estructuras específicas como son los estomas y como son los tricomas. Los estomas son encargados del intercambio gaseoso, son como pequeños poritos en los cuales va a entrar el dióxido de carbono y va a salir el oxígeno, ¿no? Y los tricomas son como pequeñas vellosidades que van a permitir precisamente que se desarrollen ciertas estructuras, ¿no? ¿Cómo cuáles estructuras? Ah, pues, estructuras como pueden ser tallos, ¿sale? Hojitas, ramitas, pétalos, en el caso de que estemos hablando de una flor, ¿va? Entonces, son estructuras precursoras, van a permitir construir o generar nuevas partes, ¿no? De la flor. Después tenemos el sistema fundamental. El sistema fundamental le da forma a la plantita y está constituido precisamente por estos tres, parénchima, colénchima y esclerénchima. Y tienen funciones muy parecidas. Para empezar, debemos iniciar diciendo que el parénchima, colénchima y esclerénchima está constituido... Perdón, su función es la de estructura, ¿sale? Aunque tiene otras funciones secundarias, ¿no? Y características, ¿verdad? Entonces, primero, el parénchima tiene la función de almacenamiento, ¿sale? Almacena ciertos componentes, como pueden ser gases, como pueden ser carbohidratos, como puede ser agua o alguna otra sustancia en específico, como la savia, por ejemplo. Por ejemplo, este... Bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Mientras que tenemos en el colénchima, ¿sale? Que tiene su principal función como una función estructural, pero también le da flexibilidad a la planta, ¿no? Y otra cuestión bien interesante es que, al menos en el parénchima y el colénchima, están constituidos por células vivas, ¿va? ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque el colénchima está constituido por células muertas, las cuales le dan también estructura a la planta, pero le dan rigidez, ¿no? Entonces, nos permite precisamente que la planta sea lo suficientemente dura, pues, para sostener el peso de sus estructuras, y el colénchima nos da precisamente la flexibilidad para que pueda, pues, tener cierta tolerancia al movimiento, ¿no? Por eso tenemos... Por eso vemos los fenómenos cuando hace mucho aire, que las plantas pueden doblar, y no se rompan a menos de que ya sea algo muy, muy intenso, ¿no? Y el parénchima, pues, almacena sustancias, ¿vale? Y tenemos un poquito de esos tres tejidos, como se verían en una plantita. Y finalmente tenemos lo que es el tejido vascular, donde, pues, se caracteriza precisamente de cumplir con la distribución de los líquidos internos de la planta. Tenemos el gilema, por ejemplo, y el fluema. Esto lo podemos explicar mejor con esta imagen que tenemos aquí, donde vemos los puntos de cada uno, ¿no? El gilema tiene un transporte en un solo sentido que va precisamente de lo que es la raíz a las hojas, ¿sí? Entonces, tiene un transporte en una sola vía, en un solo sentido. El transporte de lo que es agua y minerales, a esto se le considera precisamente o recibe el nombre de savia bruta, transporte a lo que nosotros conocemos como savia bruta, y es precisamente lo que podemos ver de esta manera. En la raíz se obtiene materia prima y se lleva a lo que son las hojas, donde está la fábrica, que utiliza esa materia prima para elaborar algo más, ¿no? Otra cosa es que no hay paredes entre las células, porque las células están muertas, entonces es como un tipo copote, ¿sí? Las paredes son lignizadas, es decir, que están duras, y esto permite que la capilaridad sea, pues, bastante, bastante importante o que se lleve con bastante facilidad, ¿no? Entonces, tenemos esa cuestión dentro de lo que es el clima. Mientras que en el clima, pues, tenemos algunas cuestiones diferentes, ¿no? Transporta agua y alimento. Este alimento nosotros lo vamos a conocer como glucosa y al conjunto de ese agua con alimento se le llama savia elaborada. Las células tienen paredes de perforación y están vivas, entonces el líquido puede ser distribuido por diferentes puntos y, finalmente, el transporte es en ambos sentidos. ¿Por qué se dice que es en ambos sentidos? Pues, porque fluye hacia todas las partes y tejidos de la planta, ya que este va a transportar precisamente el alimento para que estas células sigan viviendo y, pues, sigan funcionando y se puedan producir nuevas células, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí esa cuestión dentro de lo que es el clima. En cuestiones muy generales, así lo podemos precisamente denominar. Entonces, vamos a hablar a continuación de lo que son ciertas estructuras y órganos vegetales. Tenemos la raíz, que la raíz precisamente está constituido, bueno, tiene varias estructuras, pero nosotros no nos vamos a mencionar tres, lo que son pelos absorbentes, lo que es la raíz principal y la raíz secundaria. La raíz principal y secundaria permiten la fijación de la planta y los pelos absorbentes, pues, de absorber humedad y minerales que va a utilizar la planta para transformarlos en azúcares a través de la fotosíntesis. ¿Cuál es la función de la raíz? Absorber los minerales y precisamente sujetarse a un sustento. Entonces, esas son las principales funciones que tenemos dentro de lo que son las raíces, pero podemos tener algunas otras funciones o algunos otros tipos de raíces como las pivotantes, las tuborosas, las aéreas, los bulbos, que por ejemplo pivotantes y bulbos son raíces de cierta manera para almacenar, las aéreas pues permiten darle como un pequeño salto de lo que es la planta, una pequeña separación de lo que es el sustrato en donde se podemos encontrar ese tipo de plantas. Normalmente estas raíces aéreas son en plantas con muchísima humedad, entonces estas áreas también, pero aunque están en ambientes con mucha humedad, entonces estas raícitas aéreas también pueden absorber lo que es agua de la humedad relativa que puede haber en el ambiente, entonces los podemos encontrar en muchas flores. Entonces tenemos raíces con otras funciones y otras especialidades también, funciones también como reproductivas como las veticias, ¿sabes? Entre otras situaciones, ¿no? Tenemos las tubulares que son estas que tenemos aquí que son precisamente para sujetarse en suelos que hay poca profundidad de suelo, entonces crecen así como que encima de la tierra, pero es precisamente para seguir sujetándose. Esto sucede mucho en lugares como algunas selvas, junglas, donde llueve muchísimo y se barre lo que es el suelo, ¿no? Se va alixiviendo, entonces como hay poquito suelo, pues esas raíces sobresalen para agarrarse de mejor manera, ¿verdad? Y una última función que podemos encontrar dentro de lo que son las raíces es que pueden llegar a formar sistemas de comunicación bastante interesantes en los cuales permiten que la planta, pues genere una unión, una red comunicativa con otras plantas, ¿no? Entonces imagínense un gran, gran bosque donde podemos encontrar plantas, pues obviamente en la orillita donde empezaría ese bosquecito. Imagínense que llega una enfermedad, imagínense que llega un insecto o un parásito y empiezan a formar estas plantas. Las primeras plantas que están siendo infectadas a través de estas líneas de comunicaciones que muchas veces también se asocian con hongos, les avisan a través de una cuestión, una comunicación química a los árboles que están más atrás en el bosque. Entonces, estos arbolitos que están atrás en el bosque empiezan a secretar sustancias, empiezan a producir fitohormonas o otros componentes que les van a ayudar precisamente a contrarrestar las enfermedades o los parásitos. Entonces, es algo bien interesante entre lo que es la raíz. Después tenemos por ahí lo que es el tallo que es muy sencillo. El tallo es un punto de unión entre la raíz y las hojas. Es un punto de sostén precisamente. Tiene cierta complejidad, pero pues lo que vamos a mencionar es que existen diferentes tipos de tallos, principalmente con dos funciones, las de almacenamiento, como el caso de los tubérculos, los bulbos también, los rizomas y los estolones, ¿sale? Que estos últimos dos tienen una función más reproductiva o de dispersión. Tubérculos almacenan almidón, los almacenan agua, los bulbos almacenan, perdón, almidón almacenan alimento, los bulbos almacenan agua, ¿sale? Los rizomas son de reproducción y los estolones también. ¿Cuál es la diferencia entre rizomas y estolones? A pesar de que son exactamente la misma, es que los rizomas crecen por la tierra y los estolones son aéreos, crecen por arriba de la tierra, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver precisamente ciertas plantas que tienen estos otros tallos. Las hojas es el ejemplo más fácil que tenemos dentro de lo que son los órganos vegetales. En las hojas, pues tenemos precisamente el órgano, la estructura fotosintética, ¿sale? Donde tenemos precisamente nuestra hojita que pues tiene un haz, un embés, un ápice, un limbo, un tesiolo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes estructuras, pero sus funciones son muy sencillas. Es donde se hace la fotosíntesis, donde se va a suerre la luz y donde se da el intercambio gaseoso, ¿no? Donde están también los estolones. En el haz, la parte fotosintética principalmente porque está más en contacto con la luz y en el embés pues de la respiración, ¿va? Existen diferentes tipos de hojas, ¿sí? Con una variedad y morfología bastante, bastante amplia, ¿sale? De hecho, esto es un criterio de clasificación de lo que son las plantas. Entonces, lo que les saben en la botánica, pues se fijan mucho en estos aspectos y tenemos hojas altamente especializadas como las espinas que están especializadas para dos cuestiones, protección y evitar la desecación o la deshidratación, por eso los cactus tienen espinas, las espinas son hojas modificadas precisamente que evitan que la planta tenga partes que se puedan deshidratar, es decir, estructuras donde puedan evaporar demasiado, entonces las plantas o cranescidas como catesias pues desarrollan estas estrategias mientras que sus tejidos se englobaron y son más globosos, mejor dicho, y su función es almacenamiento, ¿no? hojas que tienen son más como escamas que crecen alrededor del tallo de ciertas plantas que es como una armadura precisamente para protegerlos contra insectos y algunas otras enfermedades, zarcillos como tienen las plantas que son trepadoras como tal que precisamente son plantas que no pueden crecer de manera vertical por sí solas, entonces se agarran de otras plantas o de algo construido por los seres humanos para que se vayan enredando a través de sus hojitas y puedan ir hacia arriba, ¿no? buscando precisamente lo que es la luz y finalmente pues otro ejemplo que tenemos de hojas modificadas son estas que se llaman bráqueas que son hojas de colores que las podemos ver en las nochebuenas por ejemplo y en las bugambilias que estas son unas hojas de engaño ¿para qué? para que parezca que son flores grandísimas cuando la flor es esto pequeñito que podemos observar aquí y es precisamente para traer polinizadores ¿no? entonces pues los bráqueas tienen esa función engañar a lo que son los polinizadores esos son los tres órganos básicos pero tenemos otros como la flor que es la estructura reproductiva de la planta podemos tener especímenes vegetales que tengan flores yóicas es decir flores separadas o podemos tener precisamente plantas que tienen una flor pues hermafrodita que es lo más abundante y es lo más típico de encontrar y precisamente en la flor nos encontraremos con su estructura que está constituida por obviamente los pétalos ¿verdad? lo que es este la parte de externa ¿no? que serían los sépalos como tal lo que le llamamos perianto pero lo que nos importa es el interior donde están sus genitales que es la parte masculina llamada androseo y la parte femenina llamada ginceo el androseo está constituido por las alteras y filamentos en donde se va a formar lo que es el polen lo podemos ver en esta parte en esta imagencita mientras que en la parte femenina está el estigma que es un orificio el estilo que es un conducto y el ovario donde se van a formar los óvulos y donde se va a dar precisamente la fecundación entonces que es lo que pasa pues llega el insectito si se cubre su cuerpo de polen y este al momento de manipular la flor introduce accidentalmente el polen a lo que es precisamente la estructura femenina se da la fecundación y es lo que nosotros comúnmente llamamos como polinización y a través de la polinización muchas plantas con flores pueden desarrollar lo que es el fruto y aquí es donde precisamente vemos como que este proceso un poquito más complejo donde llega el insecto pues llega buscando polen porque es una fuente de alimento a través de esa interacción y esa recolección de manera indirecta pues permite lo que es la fecundación el polen pasa por lo que son las estructuras femeninas llega y fecunda lo que son los óvulos y estos óvulos posteriormente se convierten en lo que son las humillas se ensancha lo que es la parte del perianto de lo que es la planta y forma precisamente el fruto y se repite el ciclo como normalmente lo conocemos aquí tenemos algunas imágenes de varios polinizadores hay muchos más pero pues en general son insectos como pueden ser las abejas las principales obviamente mariposas escarabajos mosquitos algunas muchas otras aves como los colibrís incluso algunos mamíferos como los murciélagos son polinizadores sumamente importantes ¿verdad? tipos de flores también tenemos muchos pero bueno eso sería para otra decoración relacionado a las flores tenemos lo que es el fruto donde podemos encontrar estas estructuras típicamente que el fruto está constituido por un exocarpo un exocarpo y un endocarpo ¿no? el exocarpo sería como la cascarita el mesocarpo sería como la pulpita y el endocarpo sería lo más cercano lo que envuelve a las semillas ¿sale? y el fruto también lo podemos llamar pericarpo ¿no? entonces el pericarpo es decir el fruto se divide en exocarpo la cascarita el mesocarpo la pulpa y el endocarpo lo que está alrededor de las semillas ¿no? puede estar distribuido de manera diferente como el caso del tomate como el caso de los cítricos naranja limón toronja etcétera etcétera es que nada bien bien diferenciado y fácil de observar ¿por qué? porque tenemos una clasificación dentro de lo que son los frutos donde podemos encontrar precisamente que hay frutos secos frutos carnosos que son estos últimos que acabamos de mencionar ¿sí? y algunos otros como frutos múltiples y frutos compuestos ¿no? los frutos secos como tal los podemos diferenciar porque las estructuras anteriormente mencionadas pues no están bien bien diferenciadas como tal ¿sale? y la parte de la semilla pues ocupa una parte muy muy abundante los frutos simples y carnosos pues esos están muy sencillos porque son los que tienen pulpa muy abundante los frutos múltiples parece que están formados por varias estructuras como tal ¿sale? y sus semillas suelen estar expuestas como el caso de la fresa como el caso de las moras y frutos compuestos pues simplemente están formados por estas estructuras pues un poquito más complejas que podemos ver por ejemplo lo que son las piñas principalmente y los higos ¿no? finalmente tenemos lo que es la semilla que esta es la estructura de dispersión es donde se guarda y se protege el embrión donde pues tenemos precisamente el embrión que es lo que va a permitir el nacimiento de una planta tenemos el tegumento que es una estructura de protección tenemos los cotiledones que generan o permiten precisamente este el crecimiento como va a crecer nuestra plantita ¿no? entonces todas estas estructuras pues son sumamente importantes para que nuestra plantita vaya a crecer y vaya a desarrollarse y aquí tenemos precisamente esas cuestiones ¿no? tenemos que la semillita pues permite es más bien la semilla es como una estructura pues sí que nos va a permitir la dispersión del embrión ¿sale? y es una estructura de protección ¿no? como tal es como un pequeño huevito entonces la semilla dentro de la semilla tenemos grasitas ¿sale? que le van a dar alimento al embrión mientras está debajo del suelo ¿sí? entonces esa parte es muy importante ya que en principio la planta no es autodeficiente tiene que vivir de sus reservas ¿hasta qué punto? hasta que empieza a formar lo que es la raíz esto le va a permitir absorber agua minerales y finalmente se vuelve completamente independiente o se sostiene solita cuando aparecen precisamente las hojitas entonces las hojitas como tal permiten pues que empiece a generar fotosíntesis y así la planta pues pueda crecer y pueda desarrollarse como comúnmente lo es y finalmente mencionar lo que es el cotiledón el cotiledón pues permite el desarrollo de las plantas o más bien marca el crecimiento de las plantas principalmente tenemos plantas que son clasificadas como dicotiledonia y monocotiledones ¿no? dicotiledones es que tienen dos cotiledones monocotiledones viene porque tenemos un monocotiledón y su principal es diferencia las podemos encontrar en lo que son las hojas y el tallo las dicotiledones tienen hojas enervadas con enervaciones o venitas ramificadas mientras que las monocotiledones son enervaciones paralelas y como crecen y como se ven estas de mejor manera pues las dicotiledones son aquellas como los árboles los arbustos donde podemos ver un tronco como tal y una disposición de las hojas o de las ramas pues en forma circular por así decirlo mientras que las monocotiledones pues es más como una espiga es más como el maíz que crece verticalmente y va creciendo una hoja y luego otra 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 hoja en cuanto a las dicotiledones pues estas pueden crecer pues de manera pues más radiana ¿verdad? entonces te podemos encontrar otras diferencias como el tipo de flor y el polen pero pues eso sería entrar en más detalles que pues no nos interese y ya para finalizar con este tema tenemos una última situación que son las fitohormonas que las fitohormonas son compuestos que producen las plantas precisamente con diferentes objetivos por ejemplo en el caso de los animales las hormonas dictan el crecimiento y el desarrollo en el caso de las plantas es muy similar ¿sale? dictan la aparición por ejemplo las hojas ayudan a generar o iniciar o producir lo que es el crecimiento de la raíz el marchitamiento de las hojas por ejemplo el crecimiento de los tallos la maduración del fruto la aparición de la flor y en qué momento está va a abrir va a brotar va a producir el póler etcétera 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 ¿no? entonces todo aquello que lo relacionamos con la maduración de lo que son las plantas las fitohormonas lo producen y una última situación en cuestión de las fitohormonas es que a diferencia de nosotros los seres humanos las fitohormonas son producidas a nivel celular mientras que el ser humano o los animales en general los producen en órganos especializados ¿no? también las fitohormonas pueden tener algunas funciones inmunológicas es decir hace frente o evita el daño de ciertas enfermedades y ciertos parásitos ¿no? y aquí tenemos algunas fitohormonas ¿sale? las cuales las principales las más importantes tanto rayaditas como aquí lo podemos observar y una cuestión bien interesante es el caso de los etilenos que los etilenos es la única hormona que está en forma de gas ¿sí? mientras que las otras pues son sustancias como tal entonces como ven pues tienen esa función dentro de lo que es el desarrollo de las mismas plantitas maduración aparición crecimiento que algo se caiga que algo se produzca que algo crezca etcétera etcétera ahí están bien 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 representadas ¿no? y ahí tenemos los ejemplos en los cuales tienen efectos si ven alguna situación repetida no hay problema recuerden que tenemos hormonas que pueden funcionar de la misma manera o que tienen un efecto en un órgano blanco igual o similar en nuestro caso pues medianamente la adrenalina la noradrenalina que son funciones son hormonas perdón que tienen funciones principales iguales ya tienen la mejor funciones secundarias diferentes pero no es que estén repetidas sino que si pueden desarrollar estos aspectos similes ¿no? y para finalizar pues aquí tenemos precisamente el movimiento lo que son las plantas donde vemos que existen diferentes movimientos como los tropismos los nastismos el crecimiento la madrugación de la flor la formación del fruto métodos de dispersión etcétera 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 ¿no? las plantas son organismos vivos que son bastante bastante interesantes y bastante bastante complejos sin mencionar pues nada más aquí terminamos lo que es este reino estas características y estos órganos de las plantas espero les sirva mucho esta información y pues nada nos vemos en la próxima ocasión